muy buenas mi gente cultural bienvenidos a este vídeo donde hablaremos de las curaciones un tema mucho más interesante de lo que piensan ya que por ejemplo cómo fue posible que D&D restaurara las energías de vegeta que eran infinitamente superiores a las suyas y que monaite no puede hacer lo mismo en el reciente capítulo 84 del manga de Dragon Ball Super yo lo sé, tú dime todo eso y más, en este es ahora su vídeo así que les de su kike vamos a comenzar bien las curaciones por lo general proviene de naturaleza mágica en esencia es una técnica que puede curar heridas o restaurar la condición física y el ki a diferencia de las energías limitaño éstas requieren tener cerca el objetivo durante un largo periodo de tiempo D&D sería el primer usuario conocido en poseer la técnica de curación aparentemente lo obtuvo gracias a que el patriarca liberó todo su poder oculto no tengo pruebas pero tampoco dudas y si aunque pueda ser difícil de creerte D&D si tenía la capacidad de restaurar al 100% su objetivo de otra manera no se explica como Gohan o Vegeta tuvieran un incremento de poder porque ya todos sabemos que si un Saiyajin se recupera al 100% de la muerte su poder aumenta considerablemente ahora otro usuario de la técnica de curación sería Kibito sólo que aquí si se demostraría la técnica de curación también tendría límites porque Kibito Kibito confiesa no poder curar a Gohan al 100% ya que sus poderes eran demasiado grandes lo cual de cierta manera explicaría por qué Gohan tuvo problemas con Dabura otro usuario mucho más sofisticado sería Majin Buu el gordito con la burguesa fue capaz de restaurar a un Babidi que fue cortado en dos así como curar la ceguera de un niño salvar de la muerte un perro y el mismísimo Mr. Satan según explica Majin Buu él puede curar a quien sea siempre y cuando aún esté con vida aún así D&D volvería a la palestra ya que su técnica de curación parece mejorar con el tiempo en la saga de Buu puesto que no sólo curó a Goku después de pelear con Magic Vegeta sino que también restauró su ropa pero el caso más interesante y controversial fue el de Gohan tras su pelea con Superbukotens Dende fue capaz de restaurar los poderes de Gohan definitivo así como su ropa pero nos queda la duda si lo hizo al 100% ya que cuesta creer que este Gohan no haya sido capaz de escapar de la técnica de absorción de Buu esas preguntas no me dejan dormir en la noche además de que en el hipotético caso si Dende que es dios de la tierra curó a Gohan definitivo al 100% entonces por qué Kibito que es un aprendiz de dios supremo no pudo curar a Gohan cuyos poderes eran menores al Gohan de la saga de Cell es una muy buena pregunta la verdad y no sé qué contestarte por eso y más es que le digo que el tema de las curaciones es más complejo de lo que uno pensaría Goku también ha demostrado tener poderes curativos para la película de Dragon Ball Z los rivales más poderosos o la película de cooler para los cuates Goku con el poder de Super Saiyan pudo curar las heridas de un pájaro pero como se ha dicho en inumerables ocasiones las películas de Dragon Ball Z no forman parte del canon les interesa lo que éste piense no pese a ello para Dragon Ball Super sí que pudo usar el poder del dios rojo para curarse a sí mismo de la terrible lesión que le provocó el Hakai Shin Bigs para el torneo del poder veremos algo similar ya que Goku usó el poder del dios azul para reanimar al maestro Roshi que es muy diferente de curar de qué estás hablando y que técnicamente hablando allí Goku no lo curó sino que lo reanimó lo que en el mundo real se conoce como RCP un ejemplo similar tenemos cuando Picoro reanima el corazón de Gohan así que en efecto este par de casos no es de curación sino de un personaje que usa su propia energía para reanimar con fuerza un corazón que se había detenido previamente ahora como bien se dijo al principio los poderes curativos tal parece que vienen de la magia por ende no es de extrañar que Shenlong pueda curar las teorías de Goku como lo vimos en Dragon Ball GT o el ejemplo que si es canon por un ga dios de los sueños restableciendo los poderes de Goku en la batalla con el pequeño Bu un recuerdo muy hermoso gracias y ya para el manga de Dragon Ball Super se demuestra que Trunks del futuro pasó por un ritual y entrenamiento donde prácticamente se lo considera como aprendiz de Supremo Kaiju-sama por ende tendría poderes curativos similares a los de Kibito habilidad suficiente como para curar completamente a Goku durante la batalla contra Sama pero requiriendo cierto tiempo para poder curar a Vegeta y es que aparentemente es muy jodido restaurar poderes divinos ya que Dende durante la saga de Moro menciona que es muy difícil para el curar a Goku cuyos poderes habían alcanzado alturas inalcanzables obvio así hasta que llegamos a la técnica de curación de Monahito un dato curioso de este personaje es que Monahito se iba a llamar Slack pero lo cambiaron para evitar confusiones con el rival de la película de Dragon Ball Z a Goku es un Super Saiyajin entonces Monahito es capaz de curar al igual que Dende solo que es menos efectiva porque necesitó de toda su energía para poder curar las heridas superficiales de Bardak y todos sabemos que Bardak es un Saiyajin de clase baja por ende es casi imposible creer que pueda restaurar a Goku lo suficiente como para que se transforme en Dios Azul a si siempre que observen uno de esos detalles un hechicero lo hizo o sea me lo creería de un tron del futuro que es un guerrero comprobado pero de Monahito no pues así que una vez más le digo que el tema de las curaciones es un poco más complejo de lo que uno podría imaginar muy bien eso resultar todo lo eneno del agua de los dioses y el tema de las curaciones es bastante peliagudo lo que nos debería quedar en claro es que los diálogos son muy pero muy importantes en este tema creo que se debe ser bastante específico si X o Y personaje restauró al 100% los poderes de su objetivo de los contrarios se deja rienda suelta a la imaginación y especulación como que Gohan no pudo con D'Aura porque Kibito no restauró al 100% sus poderes y por eso no fue capaz de destruir el huevecillo que contenía Majin Buu y mucho menos poder mantener una pelea con él lo cual les digo es difícil de creer ya que más adelante Dende aparentemente cura a Gohan definitivo o sea por que la técnica de curación de un dios es más efectiva que la técnica de curación de un aprendiz de dios supremo sí pero en el episodio AG4 pero bueno la razón de este vídeo fue el tema de monahito restaurando los poderes de goku y vegeta no al 100% pero si lo suficiente como para que alcancen las formas del ultra instinto y ultra ego lo cual les repito es un imposible de creer porque como dije antes y le tomó toda su energía a restaurar al bardak creo que no tendrían el más mínimo efecto en goku y vegeta así hayan pasado más de 40 años en fin los diálogos creo deben ser mucho más específicos o en el mejor de los casos usar las semillas del ermitaño que es decir son 100% efectivas el asunto de que personajes puedan curar a los demás sinceramente creo que vienen del poder del guión cuando te dicen que esa técnica de curación está ligada a la magia pues literalmente podemos decir un hechicero lo hizo así que nada chicos ese fue el vídeo por esta ocasión cuéntenos tiene sentido los poderes curativos de monahito con goku y vegeta como siempre sus opiniones en la caja de comentarios eso ha sido todo mi parte pero no me quiero ir señalizar sin antes recordar que para los análisis de Dragon Ball Z ya terminamos la saga Majin Buu vamos por naruto y es exclusiva para miembros del canal una vez miembro siempre lo serás por el club clic en el botón en el índice para más información dicho lo cual me despido chao chao bye bye QDC y hagan el amor y no la guerra adiós 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 un saludo un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.